Hola amigos buenas tardes que tal como les va a ustedes, hoy estoy también con un tema con las láminas, recuerdan que tengo un montón de láminas, que antes utilizábamos láminas para hacer cierto tipo de explicaciones para que quede más grabado, hoy vamos a hablar de presión parcial de nitrógeno y la sintomatología, a medida que va subiendo la presión parcial de nitrógeno, que sintomatología nos puede dar, recuerden que podemos bucear con un rango de 30 metros que serían 3.2 presión parcial de nitrógeno, hasta ahí sería el límite, pero bueno nunca tenemos que tratar de pasarnos ni acercarnos, siempre tenemos que hacer precauciones, acá les voy a dejar una tabla, una lámina, con toda la sintomatología que nos pueden causar de 10 a 30 metros, en 30 metros, de 30 a 50 y un poco más profundo, así ustedes lo pueden observar y saben a lo que se pueden llegar a tener si se pasan de esas profundidades o están en esas profundidades con presiones de parciales de nitrógeno elevada, espero que les sea muy útil, leanlo porque siempre esto es bueno saberlo y siempre hay que tener cuidado y bucear con seguridad, les mando un abrazo a todos ustedes, suscríbanse, gracias por preguntar y nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias. 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 Gracias.